Sean testigos de la verdadera fuerza, un poder inigualable La verdad me emociona mucho esta pelea Veo con asombro que esto va en serio La muerte con sangre entra Matanza, tu maldad me da fortaleza Se te olvida que siempre estoy listo y no pienso limitarme Nadie ha cremido de mi Vamos a pelear, Vegeta Vegeta Garoto, solo en mis sueños pelearía contra mi en un lugar como este Tu emperador regresará ¡Te mostraremos la fusión más poderosa que tenemos! ¡Adiós! 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 ¡Qué admisces! ¡Se siente bien hasta ahora! ¡Mejor de lo que esperaba! Los amigos no tienen un lugar en la historia ¡Ven lo que yo veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tú eres quien debería despedirse! ¡Mucho mejor! ¡Ahora corre la sangre y me siento listo! ¡Los dos Saiyajines más fuertes combinados! ¡No debería sorprenderte mi fuerza! ¡Sean testigos de la verdadera fuerza! ¡Un poder inigualable! ¡Suscríbete! Los traidores necesitan que alguien les dé un merecido castigo. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué tiene tanto poder si es como los demás? ¡Habrá que ensuciarse las manos! ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡Vamos a fusionarnos a como dé lugar! ¡La culpa dará lugar a la agonía! ¡No hay perdón! ¡Se arrepentirán! ¡Honestamente me preocupaba un poco que esta fusión no pudiera funcionar! ¡Pero salió mejor de lo que creí! ¡Llegaré la tierra de ellos! ¡La muerte es solo el principio! ¡Suficientes palabras! ¡A perear! ¡Algé! Mira el asiento dentro! ¡El asiento! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de la creación Viene la destrucción ¿Cómo lo hizo? Para ser sincero, yo tampoco estoy muy satisfecho Porque sigo esperando una verdadera pelea entre Dios Un riesgo calculado No, 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 no Una decisión impecable Un placer Maldición Ahora viene la destrucción Maldición ¿En serio? ¿Otra vez? Déjalo ya Maldición ¡Maldición! 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 ¡Gracias! 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 No puedo negar que eres bueno ¡No, no, 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 no! ¡Eres una ing fila con el súper saiyajin Blue! ¡Vamos! ¡No, jedi ata! ¡Vamos! ¡Gracias! Es la primera vez que sirve un guía así de invenso Es ser yo y no me derrotar leí El asesino permanece Eras más rápido y fuerte cuando te enfrentaste a Kakaroto Deberían permanecer muertos La muerte los encuentra a todos en el... Equilibrio El equilibrio favorece a los vencedores La perfección está cerca Ese seguramente es el poder del dios de la destrucción Eso tal vez sea suficiente Para algunos ¿Quién sigue? ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! Y es por eso que soy el elegido Ellos también me llamarán Padre y Señor Tu posición era débil Y tus tácticas básicas Si tu ejecución... Aletargada ¡Gracias! 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 ¡Es hora de dar una buena lección! ¡Qué habilidad! Los caídos me vuelven más fuerte. ¡No creo que algo tan insignificante te detenga! ¡Sal a pelear, maldito impostor! ¡Escúchame! ¡Te voy a aliquilar, insecto! Con cada asesinato, las sombras se vuelven más profundas. ¡Atrañas! ¡No, Saiyajin! ¡No tenemos límite! ¡Pasión, pasión, 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 pasión! ¡Suelve a pelear! ¡Me saíles niña! ¡B� Enfrentarme fue un error Aquellos que busquen equilibrio Encontrarán Ese poder no es solo porque soy un genio En todos los combates Sino porque Estoy a punto de ser Un super saiyajin Soy el elegido La mancha del dark No vive más Un super saiyajin Ahora soy uno ¡Soy el elegido! Y es por eso que soy el genio ¡Soy el elegido! ¡Idebúñate! ¡Acueste lo que cuesta, inseto! ¡Soy el elegido! ¡Un super saiyajin ¡Nombre! ¡Soy el elegido! ¡Honbre! ¡Soy el elegido! ¡Soy el elegido! ¡Soy el elegido! ¡No tiene wings! ¡Es fácil que te prepares! ¡Click! Bueno, si quieres te puedo adivinar antes de que Kakaroto lo entiende. No dale, no dale, no dale, no dale, no dale, no dale, dale, no dale, no dale, dale. Pues cuándo lo siento. El honor me abandonó hace mucho tiempo. Ahora, a nadie se le ha prometido el mañana. Eso es todo lo que tienes que decir. Debe que sea alguien arrogante. Esto es justamente parte de mi orgullo como príncipe Saiyajin. Siguen viendo las espaldas. No me compares contigo. No me abusen a nadie. Sí. No me trajo mis sueños y no suelen empezar. Es una de las opciones que sufren. Incluso su finalidad. Que su reunión es el que se hace el día. ¡Vamos! Solo hay muerte, la tuya o la mía. Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir. Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos. Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios. De esa manera todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, empezamos la sección de los saludos con Black Destructor de Almas, el cual nos dice... Es un poco vado. Ok, muchas gracias, vámonos con Luis Pérez. Saludos especiales para Luis Pérez en la cajita de comentarios. De esa manera todas sus teorías podrán participar. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Y ya saben muchachos, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación aquí abajito en la cajita de comentarios. De esa manera todos podremos participar, todos muchachos. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans. Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la parte final de lo cubrido en el capítulo anterior. Comencemos. Ahora sí, sin más creaciones, nos vamos directo a la hipótesis número uno. En la hipótesis número uno, ¿qué tenemos muchachos? Finalmente tenemos la gran batalla entre Daruma y el tigre blanco Owa. Obviamente muchachos, en esta ocasión vamos a ver todo el entrenamiento y todo el potencial, el máximo potencial de Daruma. Muy posiblemente muchachos, también veamos las nuevas técnicas que le había enseñado Nakai. Ya que obviamente muchachos, en el entrenamiento solamente nos pasaron por medio de flashbacks y no pudimos ver todo el entrenamiento completo. Y aparentemente han entrenado varias semanas con Nakai. Sin embargo, aún así podemos ver que Daruma de momento no ha demostrado las técnicas que le había enseñado su padre Nakai. Así que muchachos, muy posiblemente, ahora vamos a ver cómo Daruma, el hijo del gran Nakai, finalmente va a sacar todo su arsenal y las técnicas secretas que le había enseñado su padre. Y de esa forma, usando las técnicas divinas que le había enseñado Nakai, muy posiblemente vamos a ver cómo le va a dar un punto final a su batalla con el tigre. Muy posiblemente muchachos, una vez que derrote al tigre blanco Owa, muy posiblemente también el tigre blanco use su técnica secreta, use el Jitensei. Y también una técnica similar al Jitensei, pero es exclusivamente para las bestias. Y de esta manera, yo creo que el tigre blanco pues con esas técnicas va a ser capaz de hacerle frente al gran Daruma. Aunque obviamente muchachos, Daruma también tiene su carta del triunfo, el cual es el Taiji Tian. Recordemos que el Taiji Tian es una técnica bastante superior al Jitensei. Así que muchachos, por obvias razones yo creo que podría ganar Daruma, ya que este tiene el Taiji Tian. Y yo creo muchachos, que si es que Daruma usa el Taiji Tian para derrotar al tigre blanco Owa, yo creo que esa sería una técnica bastante icónica. Ya que recordemos que el tigre blanco, durante todo este tiempo le quería robar el Taiji Tian al gran Daruma. Obviamente porque él pensaba que Saru, o Queen como él lo llama, pues no era digno del Taiji Tian. Y bueno muchachos, también podemos apreciar de que el tigre blanco y Daruma junto con Migi, son las tres bestias inmortales. Que se habían quedado en la galaxia D-Way. Así que muchachos, muy posiblemente las demás bestias, ya que son creo muchachos 10 bestias por ahí. Yo creo que las demás bestias muchachos ya deben ser de categoría divina. Así que muchachos, las demás bestias tengan por seguro que ya van a aparecer con un poder de dios. O quizás un poco más, aún no lo sabemos. Ok bueno, y por otro lado también podemos apreciar como también el Daruma Ikari va a pelear. Va a pelear con la hermana mayor de la diosa. Así que muy bien muchachos como último. Y bueno muchachos, creo que eso sería pues todo de momento. Ahora sí, sin más dilaciones, yo me despido. Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita para seguir traiendo más contenido de este tipo. Y sin más dilaciones, desde aquí Vegito25 les envía un fuerte abrazo a la distancia para todos ustedes y adiós. Los quiero, bye. ¡Suscríbete al canal!